Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro resumen mensual de noticias de seguridad. En esta oportunidad, repasaremos las noticias más relevantes que han ocurrido en el mundo de la ciberseguridad durante el mes de julio. Para más información, recuerden que en la descripción del video encontrarán los enlaces a las noticias completas. A pocos días del hallago de una vulnerabilidad crítica que permite la ejecución remota de código en dispositivos VIP de la compañía F5 Networks, se registraron intentos de ataque que buscan aprovecharse del fallo. La vulnerabilidad, que fue calificada con un puntaje de 10 sobre 10 de acuerdo con la escala de severidad CBSS versión 3, permite a un atacante obtener control total del sistema y exportar las credenciales de usuario al poder acceder al TMUI sin autenticación y crear o eliminar archivos, deshabilitar servicios o incluso ejecutar código de manera remota. La compañía F5 Networks lanzó un parche que repara la vulnerabilidad y recomienda parchear cuanto antes, ya que al tercer día de hacerse público el fallo, comenzó a registrarse actividad maliciosa intentando explotar el fallo. Durante julio, recibimos en el Laboratorio de Investigación de CEL Latinoamérica diversos mensajes sobre casos de extorsión dirigidos a empresas y organizaciones. Se trata de una campaña que busca extorsionar a las potenciales víctimas mediante el envío de un correo en el que como parte de su estrategia de ingeniería social, se intenta hacer creer al destinatario que un atacante comprometió el sitio web de la empresa y accedió a su base de datos tras encontrar explotar un fallo en el sitio. De esta forma, los cibercriminales buscan ejercer presión con la amenaza de filtrar o vender los datos en el caso de que no se pague mediante bitcoins una suma de dinero equivalente a los 3.000 dólares. El pago de la estafa supuestamente impedirá la divulgación de la información y por consiguiente también evitaría los posibles daños a la imagen de la empresa. Cuentas verificadas como la de Bill Gates, Elon Musk, Obama, Jeff Bezos o empresas como Apple, Uber, entre otras, fueron víctimas de una estafa masiva en la que publicaron un mensaje en nombre de los propietarios de los perfiles verificados en el que se prometía a los usuarios el envío del doble de los bitcoins enviados a la dirección de una billetera virtual. El mensaje decía textualmente, si envías 1.000, te devolveré 2.000, solo durante los próximos 30 minutos. Poco después de que el tema comenzó a causar revuelo, desde la cuenta oficial de soporte de Twitter comunicaron que se inhabilitaba la posibilidad de publicar tweets, modificar la contraseña y realizar otras funciones dentro de la cuenta mientras analizaban el incidente. Pese a la rápida respuesta de la red social, en apenas 5 horas la estafa recaudó más de 118.000 dólares en bitcoins. La compañía argentina Telecom fue víctima de un ataque de ransomware que afectó a sus sistemas internos. Los cibercriminales solicitaron el pago de 7.5 millones de dólares en monero para recuperar los archivos cifrados. Cabe destacar que el incidente impactó a los sistemas que brindan atención al cliente de manera remota, pero los clientes tanto de Telecom, Personal o Fivertel no se vieron afectados de forma alguna por este incidente, según aseguró la compañía. El ataque a Telecom aparentemente habría comenzado a partir de la descarga de archivos adjuntos vía correo electrónico, aunque al parecer logró recuperarse sin tener que pagar el rescate que exigían los cibercriminales. Desde reportamos hace menos de un mes el crecimiento de los ataques de fuerza bruta dirigidos a RDP, principalmente de grupos de ransomware que intentan aprovechar el uso del protocolo de escritorio remoto por parte de las empresas, una situación que creció en la actualidad dado que muchas personas están trabajando de manera remota. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video los invitamos a suscribirse a nuestro canal y visitar willipsecurity.com para mantenerse informados sobre las últimas novedades en ciberseguridad. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.